Hola palabreros, qué gusto tenerlos nuevamente por nuestro canal. Recuerda que aquí tenemos muchos cuentos que puedes escuchar y disfrutar. Mi nombre es Willow y en esta ocasión tenemos la historia de un niño y una hermosa perrita que se crían juntos y comparten muchos momentos divertidos hasta que el ciclo de la vida los separa. ¿Quieres saber cómo transcurre este cuento? ¡Acompáñanos! Yo siempre te querré Esta es la historia de Elfie, la mejor perrita del mundo. Elfie y yo crecimos juntos, pero ella creció mucho más a prisa que yo. Me gustaba apoyar la cabeza sobre su piel caliente. Soñábamos juntos. Mi hermano y mi hermana también querían mucho a Elfie, pero Elfie era mi perro. Todos los días Elfie y yo jugábamos juntos. A Elfie le encantaba perseguir a las ardillas y escarbar entre las flores del jardín de mi madre. A veces Elfie hacía alguna diablura y entonces mis padres se enojaban y la regañaban, pero la seguían queriendo mucho, solo que nunca se lo habían dicho. Elfie pensaban que Elfie ya lo sabía. Los años pasaron muy deprisa. Yo crecía hacia lo alto y Elfie crecí hacia lo ancho. Cuantos más años tenía, más dormía. Ya no quería salir de paseo como antes. Aquello me preocupaba. ¿Llevamos a Elfie al veterinario? No había nada que él pudiera hacer. Elfie se está volviendo vieja, dijo el veterinario. A Elfie cada vez le costaba más subir las escaleras, pero tenía que dormir en mi cuarto. Le puse un almohadón muy blando para que estuviera más cómoda. Cada noche al acostarnos le decía, Yo siempre te querré. Sé que Elfie me entendía. Una mañana me desperté y vi que Elfie había muerto durante la noche. Entre todos enterramos a Elfie, lloramos y nos abrazamos para consolarnos. Mi hermano y mi hermana querían mucho a Elfie, pero nunca se lo habían dicho. Yo también estaba muy triste, pero me consolaba pensar que cada noche le había dicho, Yo siempre te querré. Un vecino mío me ofreció un cachorro. Sé que a Elfie no le hubiera importado, pero le dije que no. Lo que hice fue regalarle la cama de Elfie. Le hacía más falta que a mí. Algún día tendré otro perro, o un gato, o un pez de colores. Sea lo que sea, cada noche le diré, Yo siempre te querré. Estoy luciendo un diseño que Cristóbal Perdomo Valencia, de 9 años de edad, nos ha enviado desde Colombia. Muchas gracias Cristóbal por el bello diseño. También puedes enviar el tuyo. Colorealo y envíalo a mi correo. Antes de irte, no olvides darnos un me gusta. Compártelo con tus amigos para que también lo puedan disfrutar. Y si eres nuevo en el canal, suscríbete para que no te pierdas las narraciones de Abra Palabra. Hasta la próxima, palabreros.